Hubo una mayor tensión cambiaria y el riesgo país se triplicó y los valores de la bolsa cayeron a menos de la mitad. Y esta nueva incertidumbre nos puso en una situación de mayor vulnerabilidad, porque claramente significa más inflación y, consecuentemente, más pobreza. Como presidente, mi foco es, hoy, reducir esa vulnerabilidad y poder llevarles tranquilidad a todos los argentinos. En estos años seguramente hemos cometido errores y dados pronósticos que no se cumplieron. Y vamos a tener tiempo, vamos a tener tiempo para debatir en la campaña sobre esos errores, aprendizajes y, sobre todo, lo que pensamos hacer distinto. Pero, dada la fragilidad de nuestra economía, debemos abocarnos ya mismo a resolver las cuestiones más urgentes. Y a lo largo de esta semana fuimos tomando medidas en esa dirección. Nos concentramos en tratar de anticipar y contener al máximo el posible impacto negativo claramente que está teniendo en la vida de todos los argentinos. Nuestro foco es poder llevarles alivio en el día a día, mientras seguimos tratando de estabilizar el tipo de cambio para que no siga repercutiendo con más inflación y más pobreza. Una de estas medidas es el aumento del piso del impuesto a las ganancias y del salario mínimo, que este mes va a impactar directamente en 4 millones de argentinos. Y con la inflación en alza, lamentablemente para muchas familias se les va a hacer cada vez más difícil llegar a fin de mes. Por eso, además de mantener el programa de productos esenciales, que muchos acá han colaborado y han funcionado muy bien, eliminamos el IVA de algunos de los productos que más se consumen. Y en términos de los trabajadores en relación de dependencia, no van a tener que pagar aportes personales y al mismo tiempo ofrecimos facilidades a las pymes para que puedan ponerse al día con las deudas. En la segunda semana, incorporamos a Hernán Lacunza como Ministro de Hacienda para ser parte de esta nueva etapa. Gracias. Y gracias por el apoyo que ha tenido. La primera medida que tomó fue la extensión de plazos de la deuda para aliviar en el corto y mediano y largo plazo la carga financiera, siempre pensando en cómo reducir la volatilidad que tanto nos daña. Y ya entrando en la tercera semana, después de una segunda semana donde tuvimos otras disrupciones políticas, decidimos, definimos poner un límite a la volatilidad en el mercado de cambio con el objetivo final de proteger la estabilidad cambiaria y especialmente a los ahorristas. Y lo hicimos de una manera transparente evitando cualquier tipo de discrecionalidad. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan, que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Pero fueron implementadas para evitar daños mayores. Fueron diseñadas para hacer lo menos invasivas posibles y para que no afecten a los ciudadanos de a pie, especialmente a los ingresos medios y bajos. Y buscamos cuidar sobre todo el ahorro de la clase media, que es la que siempre pone el hombro y que siente que su esfuerzo nunca es retribuido como se merece. Y también porque sabemos que ese ahorro significa mucho. Es un pasado de esfuerzo y es la tranquilidad futuro de ellos y de sus familias. Con esas medidas, con estas medidas estamos resguardando ese esfuerzo. Pero en otro orden de cosas, en este marco de incertidumbre, una forma concreta de colaborar para cuidar los ingresos y los ahorros, es que todas las fuerzas políticas demos señales reales que reduzcan la imprevisibilidad. Es fundamental construir consensos, como usted decía, fundamental. Y así proteger a los argentinos, especialmente a los más vulnerables. Y este gobierno, que ha sido el primero en 100 años en estar en minoría, ha trabajado mucho, muchísimo en este sentido. Desde el primer día las provincias tuvieron participación sobre el total de los recursos federales. El diálogo entre nación, provincias, municipios, fue siempre fluido y constante. Y también logramos acuerdos entre empresarios y sindicalistas, incluyendo las provincias, que mejoraron la productividad y generaron oportunidades para todos los argentinos. Me refiero, en particular, a las 55 mesas de productividad donde muchos de ustedes han participado. Algo inédito en la historia de nuestro país. Un país inédito y que ha tenido grandes resultados. Y en ese mismo clima de diálogo, estoy hoy en contacto permanente con los distintos representantes de los partidos que compiten en las elecciones de octubre. En constante contacto. Y he convocado y escuchado a la oposición y lo seguiré haciendo. Porque estoy convencido que la única manera de salir adelante es dialogando y construyendo algo de lo cual hemos hablado muchas veces, que es confianza. Porque la confianza es la base de cualquier vínculo. En definitiva, la única manera de salir adelante es buscando la paz. Sin querer perjudicarnos ni exponernos unos a otros. Porque en definitiva, los que salimos perdiendo somos todos los argentinos. Como tantas veces ya pasó. Y aquí hoy con ustedes, que están acá. Que son los líderes de las empresas más importantes de la Argentina. Y que todos los días toman decisiones trascendentes que impactan en la vida de todos. Por eso les digo una vez más, ustedes son protagonistas fundamentales de lo que viene. Y ustedes conocen, ustedes conocen muy bien los objetivos que me planteé al asumir la presidencia. Primero, resolver los desequilibrios macroeconómicos. Como el déficit comercial, el fiscal, la cuenta corriente, la inflación. Porque esos desequilibrios son la base del problema. Son la base del problema que engendran todos los demás. Todos los demás. El segundo objetivo fue integrarnos de manera inteligente al mundo. Que es el único camino para que la Argentina crezca y progrese de verdad. Intercambiar inversiones, tecnología, mercados. Por eso el acuerdo de Unión Europea-Mercosur nos abre una enorme oportunidad de futuro. Pero va a requerir que trabajemos juntos para implementarlo. Y no solo ese, acabamos de firmar Unión Europea-Mercosur. Y estamos al borde de firmar con Canadá y después con Corea. Son todos espacios de oportunidades que se nos abren. El tercer objetivo, y tal vez el más importante, porque es la base de todo, ha sido fortalecer las instituciones claves para nuestra democracia. Que durante años perdieron credibilidad. Como el INDEC o la justicia. Y sin esas instituciones no hay futuro. En otro campo más práctico. Es seguir bajando la carga impositiva como lo venimos haciendo. Que bajó 2,6% pero falta mucho más para volver a una carga impositiva razonable. Algo fundamental para que las empresas puedan mejorar su productividad y generar trabajo. Y además, a cargas impositivas razonables, es más fácil terminar con la informalidad y la evasión y la competencia desleal. Que también hablamos mucho en las mesas de productividad. Durante la campaña vamos a detallarles nuestras propuestas para los próximos cuatro años. En relación a estos temas y a muchos otros que sé que le siguen preocupando y que no hemos podido resolver todavía. También vamos a repasar todo lo que avanzamos juntos en estos años. La inversión en infraestructura, en energía, vaca muerta. Que hoy es una realidad que nos coloca de nuevo en el camino a ser un exportador importante de energía al mundo. Y que necesitamos, para consolidar ese desarrollo, buenas regulaciones y especialmente leyes que den de vuelta a lo que hablamos al principio, previsibilidad. También hablaremos de cómo simplificamos la vida de los emprendedores. Para que el Estado no sea más una carga en la vida de las empresas. Y poniendo en el centro de nuestros desafíos el desarrollo exportador. Algo que venimos trabajando exitosamente y que sus empresas, las medianas y pequeñas, están reaccionando positivamente. Pero esto no es lo único que hicimos para generar transparencia y luchar contra la corrupción. Hemos hecho una modernización inédita en el Estado Nacional. Hoy todo es gestionado por vía electrónica. Y en términos de gobierno abierto ya tenemos más de mil conjuntos de datos publicados. Eso nos coloca ante los países más avanzados en el mundo de gestión digital y transparencia. Y solo en tres años y medio. Y otro salto al futuro que dimos es la ley de economía del conocimiento. Que ahí sí hubo consensos, casi en forma unánime. La logramos sacar, acá hubo muchos que participaron activamente. Es algo también central para aumentar la productividad y generar trabajo para los argentinos. Y hay miles de cosas más que pertenecen al mundo. La modernización, la conectividad, la inserción en el mundo. Que ustedes conocen muy bien. Porque las hemos ido haciendo juntos. Por eso no me voy a extender, porque lo importante hoy, como presidente y todos como dirigentes, es enfocarnos en este presente. Pero también recordando que estas son conquistas que alcanzamos y que debemos defender todos juntos. Porque las consideramos fundamentales para seguir avanzando. Fundamentales. Y terminando, quiero decirles que hoy estamos viviendo en una república libre. A la que claramente le falta seguir encaminando la economía. Para que salga de estas décadas de altas y bajas que tanto daño nos han hecho. Pero solamente vamos a salir sobre la base de seguir diciéndonos la verdad. De respetarnos unos a otros. Expresarnos en libertad sin que traiga ninguna consecuencia. Y que podemos seguir batallando para tener un país donde podamos vivir sin comportamientos mafiosos ni corrupción. Que destruyen empleo, que destruyen futuro, que destruyen oportunidades. Estoy acá desde el primer día porque estoy convencido que podemos ser mejores. Y siento que estamos siendo mejores todos los días. Más allá de esta coyuntura económica que tanto daño nos ha traído. Y para eso es fundamental, como dije antes, que confiemos en nosotros. En nosotros mismos. Que confiemos en todos los argentinos. Si atravesamos dificultades a lo largo de nuestra historia. Si dimos tantos pasos hacia adelante cuando nadie creía que podíamos hacerlo. ¿Cómo no vamos a poder ahora? ¿Cómo no vamos a poder ahora? ¿Cómo no vamos a avanzar hacia esa Argentina que nos merecemos? Yo quiero decirles que esa Argentina es posible. Esa Argentina está ahí. Está acá. Esa Argentina es la que vamos a lograr. Con confianza. Defendiendo nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros valores. Sin miedo, sin especular. Eso es lo que nos hace ser alguien distinto. Cuando uno actúa más allá del bien y del mal. Honesto con sus convicciones. Teniendo la tranquilidad que nos vamos a dormir sabiendo que dimos la batalla por los valores en los que creemos. Valores que van a incluir hasta el último los argentinos en una mejor vida, en una mejor oportunidad. Y ustedes son protagonistas importantes para que todo eso suceda. Gracias por invitarme y tengan una buena jornada. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!